¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy All Byte y en este martes de diseño de sonido les voy a enseñar cómo hacer este sonido. Y a diferencia de otros videos, también les voy a enseñar cómo hacerlo con un sintetizador, otro nativo y otro externo en tiempo real. Porque algunos me han estado diciendo hoy All Byte es que siempre le hago muestras los sonidos cuando ya están hechos y luego yo quiero recrearlo y no me salen igual. Entonces voy a probar a hacerlo diferente en este video para ver a ustedes qué les parece y ya me estarán diciendo en los comentarios. Así que ¿Quieren saber cómo se hace? No se vayan y quédense conmigo a lo largo de todo este video. Este video fue una sugerencia de uno de ustedes. Si quieren que tomen en cuenta sus sugerencias para futuros martes diseño de sonido, por favor déjenme abajo en los comentarios cuál es el sonido que quieren que haga, el link donde sale este sonido y el marcador del tiempo. Traten de definirlo lo mejor posible. Si ya hice algo parecido les voy a comentar cómo se hace el sonido o el link donde está ese sonido y si no y está interesante lo voy a anotar para una lista de futuros martes diseño de sonido. Pero bueno, este video lo hice porque hice la canción de el lead de Party Rock Anthem o Party Anthem Rock ya no me acuerdo cómo se llama, que fue muy famosa la de LMFO y está por aquí arriba a la derecha si no mal recuerdo y al final, ese fue el lead principal pero al final también salió un plug como este y me dijeron, oye pues ya hiciste el lead, ¿por qué no haces también de una vez el plug que sale al final? Así que aquí está y vamos a ver cómo se hace. Primero tenemos aquí, es un plug hecho con dientes de sierra ok, tengo tres dientes de sierra esto lo tengo una octava por arriba y estos están dos octavas por abajo con cierto nivel de desafinación, un poquito también aquí de Detune y estoy poniendo aquí para que la fase esté variando ok, entre cada uno de las pulsaciones de la tecla luego lo que tengo es un envolvente de volumen aquí pueden ver que está el ataque luego va una caída bastante rápida y un nivel de sustain bastante bajito y más o menos lo mismo tengo también para el filtro pero aquí lo que le da ese toque importante como burbujeante es el pitch porque tenemos un envolvente de pitch si nos ponemos a analizar aquí vamos a ver que cada vez que yo oprimo una nota no estamos empezando por ejemplo aquí oprimo Do no estamos empezando de Do sino que viene de abajo sube y llega al nivel donde yo le marqué eso se hace con un envolvente de pitch si no sonaría así ok, entonces tenemos que hacer un envolvente de pitch para que vaya desde abajo hasta el punto donde yo lo estoy señalando ok, esto es como se hace dentro del 3x oscillator pero vamos a recrearlo ahora sí en tiempo real les voy a enseñar paso a paso como lo harían por ejemplo en Citrus y ya tengo por acá un Citrus ok, ya lo había hecho y vamos a volverlo a resetear ok, está el Citrus tengo una onda senoidal y vamos a ir paso a paso ok, paso número 1 vamos a ir al operador y seleccionamos un diente de sierra y lo voy a bajar aquí tu octava para que no suene tan agresivo y voy a ir también al operador 2 vamos a volver a seleccionar el diente de sierra y ahí está tengo simplemente dos dientes de sierra los voy a desafinar ligeramente entre sí ok, ahí está una ligera desafinación que sería el equivalente de lo que había hecho en el 3x oscillator ahora vamos a crear la envolvente de volumen vamos a ponerle un ataque instantáneo vamos a ponerle un sustain bajito y también le voy a dejar un release más o menos largo para que no desaparezca inmediatamente en cuanto yo salto la tecla vamos a copiar esta envolvente y lo voy a pegar también en el operador 2 para no tener que manejarlo manualmente ok, si quieren saber todo sobre Citrus te voy a dejar el video por aquí arriba a la derecha donde hablo sobre todas las opciones pestañas, controles de este poderoso sintetizador vamos a darle además aprovechando que estamos aquí en Citrus y el 3x oscillator no lo tenía un poquito de unísono y vamos a bajarle aquí nada más ligeramente la desafinación y para que no se escuche con ese golpe al inicio vamos a ponerle aquí el global ok, así suena como un poco más difuso ok muy bien ahora vamos a hacer lo que les mencioné de el pitch vamos a ir al operador número 1 vamos a entrar a la parte del pitch el articulador del pitch la activo y aquí el punto que me está representando el equilibrio o la nota que yo estoy oprimiendo es la línea del centro así que voy a voy a mover este punto hacia el centro muy bien ahí pueden ver como va subiendo de pitch pero cuando suelto la nota baja de golpe porque está este release así que voy a dejar el release al mismo nivel ok así no hay como ese bajón de pitch voy a copiar las mismas notas para ir probando como nos vamos acercando ok tarda mucho todavía en subir del pitch así que voy a hacerlo más hacia la izquierda ok ahí ya suena un poco más parecido ahora sí ya que tenemos el timbre voy a copiarlo en el otro copiamos el estado lo vamos a pegar otra vez en el pitch envolvente del operador 2 ok va sonando más bonito vamos a mandar ahora estos dos hacia el filtro número 1 y a la salida en el filtro número 1 vamos a seleccionar un filtro paso bajo vamos a activar aquí la envolvente del corte del filtro y vamos a dibujar otra vez una envolvente de plug ok tal vez el rango vamos a restringirlo digo ya es cuestión de gustos a mí como que me gusta como suena siempre tengan en cuenta que pequeños ajustes en la resonancia en el corte la envolvente pueden cambiar bastante como va a sonar su sonido por eso a veces no pueden duplicar exactamente como lo hago yo en los videos porque son variaciones pequeñitas lo que puede llegar a cambios drásticos pero bueno vamos a ir ahora a la parte de efectos antes de continuar recuerda si te está gustando el video suscríbete y activa la campanita de notificaciones así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos además te invito a visitar mi página oficial allbytemusic.com donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos mis servicios de mezcla masterización clases personales y mucho más y vamos a procesarlo voy a poner un poquito de chorus vamos a ponerle también aquí un delay vamos a ponerle un delay de dos tiempos en ping pong hay un poquito de estéreo y sonaría mejor si lo tuviera por separado para poder filtrar el eco pero vamos a dejar una sola instancia lo voy a hacer todo dentro de citrus y vamos a encender la reverberación voy a poner una reverberación brillante ok vamos a quitarle aquí frecuencias bajas voy a ponerle un tiempo de caída largo pero voy a también voy a subir el tamaño del cuarto pero voy a disminuir la cantidad de reverberación ok me pase con el tiempo de caída y eso es lo que yo le voy a sumar a la señal original que es el dry ahora lo vamos a recrear con vital aquí tengo un vital diente de sierra nada fuera de lo común vamos a copiar los acordes y si quieres aprender a utilizar vital como todo un profesional te voy a dejar por aquí arriba a la derecha el curso para que le saques el máximo provecho a este poderoso y gratuito sintetizador ok vamos a hacer lo mismo tenemos dientes de sierra vamos a hacerle la envolvente de plug ok ahí está más o menos vamos a hacer otro diente de sierra este lo voy a poner no sé un octavo por abajo ok simplemente para que le dé algo de cuerpo vamos a hacer algo de unísono unas cuantas voces pero no tan desafinadas y necesitamos el movimiento del pitch así que el movimiento del pitch vamos a hacerlo con otra envolvente vamos a seleccionar la envolvente número 2 y vamos a asignarla a el pitch voy a dejar este en silencio y vamos a ver aquí el movimiento lo que queremos es que tenga un ataque pero aquí qué es lo que está pasando si lo asigno de esta manera el pitch viene de arriba hacia abajo y yo lo quiero al revés así que entonces la modulación la voy a poner en el sentido opuesto ok tarda mucho en empezar y también como que se me pasó la mano en la cantidad porque empieza demasiado abajo ahí está y vamos ahora a modular el tiempo de caída aquí pueden ver la curva que se hace ok ya tenemos ahí entonces el sentimiento ese burbujeante y vamos a copiar la misma modulación también para este parámetro para que sean exactamente los mismos parámetros si no hay ningún problema vamos a ir aquí a la parte de la matriz y la modulación es esta que está acá arriba ok vamos a ver el valor que tiene y lo vamos a copiar ok vamos a ponerle que sea el mismo ahí lo cerro sin querer ok teníamos este está en menos 11.52 y este está en 60 entonces vamos a vamos a añadirlo y lo vamos a poner aquí poner el valor y lo vamos a poner otra vez el menos 11.52 y ahora sí ya tenemos el mismo valor en las dos modulaciones eso también lo pueden hacer directamente aquí desde la matriz no dándole clic derecho y enter value ok y ahora lo importante el filtro vamos a utilizar la tercera envolvente vamos a mandar estos dos hacia el filtro número uno aquí está el filtro número uno vamos a mandar la envolvente aquí al punto del corte y vamos a empezar a modificar el envolvente igual como a nosotros nos convenga y como nos suene mejor y como nos suene mejor y como nos suene mejor O sea, más o menos por ahí Igual ahí podemos dejar el filtro más abierto O cambiar el rango de movimiento Por ejemplo voy a poner un rango máximo Vamos a ponerle menos Pero subo más el corte Este tipo de cosas siempre lo tienen que ir descubriendo Cuando van jugando en el diseño de sonido A veces puede que este filtro no sea el que necesitan Tal vez necesitan otro Ok, ya estoy cambiando a otro Y pueden seleccionar algún otro tipo de filtro paso bajo Por ejemplo el Dirty Ladder, digital Tienen que ir probando No sé, lo voy a dejar más o menos por ahí Vamos a ir a la parte de efectos Y de nueva cuenta vamos a darle un poquito Vamos a darle el delay Vamos a ponerlo en estéreo Vamos a filtrarlo Ok, no queremos que haya demasiado Demasiado secos Vamos a ponerle un toquecito de Vamos a ponerle distorsión Y la reverberación Vamos a poner el tiempo Pero menos cantidad de reverberación Y cortamos frecuencias bajas Igual en lugar de distorsión Un poco de compresión Un poco más de radio Como pueden darse cuenta Hace mucha diferencia El tipo de filtro que están utilizando Por eso muchas veces de Oye, Allway no me queda exactamente igual Es por eso Así que ahí lo tienen Entonces la metodología De cómo pueden hacer este tipo de plug Simplemente es seguir los mismos pasos Y aplicarlo al sintetizador Que ustedes tengan a la mano Si lo quieren descargar Se los voy a dejar en la parte de aquí abajo En la descripción Y en el comentario fijado Y recuerden que si quieren dejarme Alguna otra sugerencia Abajo en los comentarios Con el link y marcador del tiempo Y espero que os haya gustado Si fue así No olviden suscribirse Dejarme un like Y activar la campanita de notificaciones En un momento más Va a estar saliendo por aquí Arriba a la derecha El link para que puedan escuchar La canción completa Mi canción más reciente Además que unos cuantos videos De sugerencias Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!